Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y bueno, nuevamente estamos aquí en esta dinámica presentándoles a todos ustedes quienes estarán a cargo de cada una de las secretarías del próximo gobierno del Estado. Como debe ser un gobierno transparente, cercano a la gente, el día de hoy presentaré a tres nuevas propuestas. Propuestas de secretarías sumamente nobles, secretarías que impulsarán el desarrollo de nuestro Estado mediante tres distintas áreas. Una de ellas, para mí, fundamental en el desarrollo integral de nuestros habitantes, la cultura. Otra de ellas, el campo y la agricultura y por supuesto también la creación de una secretaría que aunque había estado presente en una subsecretaría, durante nuestro gobierno se convertirá nuevamente en el rango de secretaría de turismo para impulsar esa actividad económica vocacional que tiene Baja California y que además genera tantos empleos y derrama económica. Y voy a empezar con un perfil maravilloso, mujer, que le ha entregado su vida a las artes, a la cultura, al desarrollo de talentos. Y ella es Almadelia Abrego Ceballos, quien va, está invitada para representarnos en la Secretaría de Cultura. Les platico un poco de ella en su trayectoria académica. Almadelia es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un posgrado en gestión de políticas culturales y cooperación iberoamericana por la Universidad de Barcelona, además de una certificación por la Training Academy de la Asociación de Fundraising Profesionales en Estados Unidos. También dentro de su trayectoria profesional les platico que ha colaborado en el gobierno federal dentro del área cultural, en el sector privado, se ha desempeñado en el área de la mercadotecnia y cuenta con 20 años de experiencia en la gerencia social y la filantropía profesional, habiendo asesorado a más de 90 asociaciones civiles en nuestro país. Dentro de sus principales logros en su trayectoria es que tiene una fundación, una consultoría, en el cual se desarrolla el primer software en español para la administración y cultivo de donatios. Así es. Y ha sido premiada por Más Mujeres de Poder en el 2018. Fue nombrada Ciudadana del Año en el 2019 por Grupo Salinas. Y además, la revista Bien Informado la nombró como una de los 100 CEO más influyentes en el 2019-2020. Almadena, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor esta mañana compartir con todos ustedes, con mis compañeros que aquí están también, y darte las gracias por esta gran oportunidad que me das de poder servir a Baja California en esta nueva encomienda. Estoy profundamente convencida, creo que compartimos la convicción de poder llevar la cultura a todos aquellos lugares que necesitan esperanza. Y las artes hacen eso, las artes transforman la cosmovisión de los seres humanos. He visto a lo largo de más de 20 años en la gestión cultural, como niños, niñas y adolescentes cambian su vida cuando tienen acceso a las artes, a la cultura, a la música, a la pintura, a la literatura. Estoy profundamente agradecida con esta oportunidad y creo yo que llevaremos a Baja California a un siguiente nivel, porque en Baja California hay muchísimo talento. Hay mucha fuerza y la gran fuerza de Baja es su gente. Y a través de las artes creo que en este momento las artes se van a convertir en estos barrios en un disparador de cambio social, que exista un antes y un después. Estoy muy comprometida con tu visión de gobierno y muy agradecida por esta oportunidad. Bienvenida, María María. Lo sé, lo sé que compartimos esta pasión a la cultura. Evidentemente yo no soy experta en el tema, pero tú sí, y por eso te invitamos. Porque a mí me gusta rodearme de las y los mejores para hacer mejor nuestra chamba. Sobre todo por el gran reto que tenemos hacia adelante, que es cumplir las expectativas que tienen los habitantes de Baja California y que además merecen un gran gobierno. Felicidades. Felicidades. Mucho por hacer este rango cultural en nuestro estado, sin duda. Y bueno, también otra área importantísima vocacional que tiene Baja California es el campo y la agricultura. En la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria quiero presentarles a ustedes a quién será su titular. Mi amigo y compañero, Juan Meléndez. Felicidades, amigo. Sé que estás muy entusiasmado. Sé que ya tienes una gran agenda de trabajo y que además harás un gran trabajo con el campo de Banco de Califón. Gracias, gobernadora electa. Agradezco de verdad la confianza para tomar y encabezar esta secretaría. ¿Qué es tan importante la secretaría del campo? Seguridad alimentaria. Es una secretaría en la cual también tenemos una política federal por parte del presidente de darle una prioridad por los temas que es, es la sustentabilidad alimentaria de lo que es el pueblo mexicano. Vamos a hacer en esta secretaría una política pública del campo, incluyente y sustentable, que sea socialmente responsable. Creo que ese sector y ese tema de la responsabilidad social ha sido muy descuidado por algunos sectores productivos, por qué no decirlo. Y de alguna manera creo que el gobierno tiene que entrar en acción para conjuntar todos los esfuerzos de todos los sectores productivos. Tenemos que reorganizar y rearmar la cadena productiva del campo. Tenemos separado lo que es el sector de los productores chicos, medianos y altos. Nosotros no están trabajando juntos. El tema de los insumos en lo que es el campo, de igual manera han estado descuidados. Ha sido una política federal por parte del presidente también buscar cómo poder abatir y bajar esos precios. De alguna manera hacerlo más competitivo y creo que Baja California de alguna manera también ese tema. Tenemos que ponernos a trabajar juntándonos con los que van a distribuir y vender los insumos. Y tenemos que ser nosotros como secretaría del campo el juez que tendrá que mediar y estar al pendiente de cualquiera de los tratos que se hagan, de los contratos. Porque yo creo que eso debe ser primordial. Creo que el secretario debe ser un árbitro y debe estar al pendiente de que las cosas se hagan bien, que haya honestidad en los tratos y que sean también con las reglas que deban de ser parejas para ambos. Que busquemos el bienestar en todos los niveles, no nada más en el nivel más alto del productivo, sino en el medio y en el bajo. ¿Qué significa el bienestar para también el productor más chico? Pues que de alguna manera este productor también tenga las utilidades que debe tener para pagar su cosecha y volver a invertir y que tenga su utilidad. ¿Pero qué ha pasado? Pues que no ha habido en el caso de los productores del Valle de Mexicali esa retribución y por eso creo que tenemos un gran compromiso de sacar adelante a todos los productores. Tenemos temas importantes en lo que vienen siendo los otros valles de la costa, como es el agua, como son los temas ecológicos, ¿verdad? Que tenemos que tener también mucho cuidado, mucha atención por el uso del suelo. Pero estaremos al pendiente de que las cosas se hagan con el orden y la dirección de la gobernadora, que a todos nos ha instruido hacer las cosas con honestidad y con veracidad, como es la política que se está haciendo hoy en día en este gobierno federal y hoy en esta tarde. Pues yo agradezco y le digo a la gobernadora, a mis compañeros, que estamos listos para iniciar este trabajo, que será importante y decirles a los mexicalenses, a los tijuanenses, encenadenses de todo nuestro estado, que vamos a trabajar por ellos, porque se necesita, es necesario poder trabajar y salir adelante porque lo merecen. Así es. Muchas gracias. A ti, Juan, les platico un poco de la trayectoria académica de Juan Meléndrez, próximo secretario del Campus Seguridad Alimentaria. Él es licenciado en arquitectura por la UABC en el servicio público, cuenta con experiencia como diputado local durante la 23 legislatura, donde presidió justamente la Comisión de Agricultura, Ganadería y Asuntos Portuales y Pesca. Se ha desempeñado por más de 20 años en el sector privado como un sobresaliente productor de cultivos, destacando los de sandía, trigo y maíz. Dentro de sus principales logros en su trayectoria, es precursor en la promoción del cultivo de maíz en Baja California, así como promotor de distintas iniciativas que buscan fortalecer el sector agropecuario, pesquero y el desarrollo rural sustentable. Felicidades, Juan, bienvenido al equipo y gracias también por aceptar esta invitación por seguir apoyando al pueblo de Baja California. Gracias, es un honor. Lo hiciste como diputado local y ahora estoy segura que como secretario lo haríamos también por todo el Estado para seguir apoyando estas actividades vocacionales que tiene Baja California, como el campo al que le daremos el impulso. Y reconocemos el trabajo que se ha venido realizando, pero tenemos que seguir trabajando en pro de la agricultura y el campo de nuestro Estado. Y bueno, comentarles también que aquí les voy a hacer el micrófono, que como saben, el turismo es una actividad muy propia que tenemos en nuestro Estado. Es una actividad maravillosa, que genera muchísimos empleos, derrama económica y es una actividad muy noble, pero también muy golpeada durante los últimos años, en los últimos meses por el COVID-19. Y queremos darle ese remonte, ese impulso que merece. Es una actividad, además, relacionada con las industrias creativas, en la cual se desarrollan muchos tipos de actividades económicas y productivas, como la gastronomía, el endoturismo, el turismo médico, entre, bueno, tantos tipos de turismos que tienen potencial Baja California para detonar y ser, pues, ejemplo, incluso a nivel mundial, internacional, nacional y, por supuesto, aquí en nuestra región. Quiero presentarles a quien será nuestro titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Aguíñiga Rodríguez. Miguel es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Tijuana, tiene un MBA en Mercadotecnia por el CETIS, es fundador de Volaris, donde ocupó el cargo de Director de Desarrollo de Mercados y Distribución hasta antes de la invitación a que se integre a nuestro gobierno. Ocupó también cargos de Gerente Senior de Marketing y Ventas y Gerente Regional de Ventas en esta misma empresa, donde contribuyó al desarrollo tanto del mercado doméstico como el internacional en Estados Unidos y Centroamérica. Antes de ingresar a Volaris se desempeñó como Ejecutivo de Ventas de Carga en TACA Airlines y fue responsable de estación en territorios desde Massachusetts, Estados Unidos, hasta el Centro y Sudamérica. Felicidades Miguel, gracias por aceptar esta invitación de regresar a tu estado y de apoyarnos a impulsar esta actividad tan importante que es el turismo para Baja California. Pues muchísimas gracias Gobernadora. La verdad es que desde tu invitación a unirnos a este gran equipo de trabajo, escuchándonos a los compañeros y viendo la visión de todo este proyecto, fue un ánimo de regresar y como bien lo dices, el turismo es una actividad muy relevante que el estado por vocación ya tenemos todo lo que puede ofrecer para cualquier visitante de exigencia mundial. Lo tenemos, el estado es rico en esto, tenemos vino, gastronomía, turismo médico, turismo de aventura, tantas cosas por explotar que vamos a trabajar, enfocarnos en hacer que el mundo conozca de Baja California. La verdad es que citando unas palabras en campaña, la actividad turística exige una enorme capacidad de reinvención para sobreponernos a la crisis sanitaria y buscaremos trabajar con toda la cadena de valor para lograrlo. Venimos de unos años muy complicados con una pandemia que golpeó y el sector del turismo fue uno de los más golpeados a nivel mundial. No está de más decir que los empresarios de Baja California se han trabajado durísimo para poder pasar este año, pero necesitamos unirnos, trabajar unidos y gestionar gobierno, iniciativa privada y toda nuestra gente para hacer de Baja California conocida y que más gente nos pueda visitar. Vamos a trabajar en cuatro ejes principalmente. El primero, infraestructura, desarrollo de productos y fomento a la inversión. Segundo, mercadotecnia e inteligencia comercial, haciendo un plan de promoción súper agresivo para que todo el mundo nos quiera visitar. Vamos a trabajar también en capacitación, competitividad y financiamiento de la mano con todos los empresarios del turismo. Y como cuarto eje es la coordinación entre el sector y optimización del presupuesto. Tenemos que hacer mucho con poco y este es el enfoque que tenemos que hacer. Tenemos toda la riqueza para volvernos el estado número uno en turismo y enfocarnos en las riquezas que ya tenemos. Cuentas con nuestro compromiso, con mi compromiso y con todo el equipo que estamos formando para poder hacer del estado el más visitado y que genere mayor derrama económica y que coordinados de iniciativa privada y gobierno logremos poner los resultados que nos están pidiendo. Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, me da mucho gusto tener gente con esta vocación de servicio, con este amor a Baja California y a cada una de las áreas en donde estarán pues haciendo lo que más les gusta que es servirle a la gente y pues dejar su granito de arena sembrado en nuestro estado para detonar actividades tan bondadosas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas como es la cultura, el campo, la agricultura, el turismo y que estaremos nuevamente, les reitero, trabajando en beneficio de la ciudadanía baja californiana siempre pensando en mejorar su calidad de vida, en brindarles bienestar. Los quiero y les quiero mucho. Bienvenida, Almadelia, Miguel, Juan, a nuestro gabinete y bueno, ya estamos próximos al próximo 5 de noviembre para arrancar y continuar y consolidar la transformación en Baja California. Gracias, los quiero mucho. Muchas gracias.